hola cómo están todos mi nombre es sergio de pixel40.com.ar donde puedes conseguir el capítulo 1 del curso de photoshop de 0 a 100 completamente gratis y vamos a ir ya por el concepto número 1 donde vamos a explicar un poco qué es photoshop cuando hacemos una búsqueda en google vamos a hacerla en este mismo momento que es photoshop tenemos como definición adobe photoshop es un editor de fotografía desarrollado por adobe system incorporated parece como si fuera trevor incorporación usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos su nombre en español significa taller de fotos yo esto lo que le agregaría es que es un manipulador de imagen porque no solamente podemos manipular fotografías sino que también dibujos ilustraciones y hasta incluso formas vamos a hablar del espacio de trabajo y sus elementos esto es una disposición que podríamos ver habitualmente en photoshop aquí vamos a tener varios elementos a todos estos elementos se los llaman espacio de trabajo de la forma en la que está distribuida es como nosotros vamos a tener guardado nuestro espacio de trabajo y también vamos a poder disponer de espacios de trabajos alternativos según la función que estemos desarrollando en ese momento por ejemplo yo en esta ocasión estoy trabajando con un espacio de trabajo muy enfocado a lo que es youtube mis vídeos para que se vea lo más bonito posible pero también podemos ir a ventana espacio de trabajo y aquí vamos a tener los espacios de trabajo que vienen de forma predeterminada como por ejemplo podemos ir a fotografía que vamos a tener esta distribución e incluso puede cambiar los atajos y también las herramientas la forma en que está distribuida las herramientas esto lo vemos aquí en la izquierda que por ejemplo acá podemos ver algo rarísimo como que tenemos las herramientas de corrector puntuales por separado yo voy a volver a mi espacio de trabajo habitual que es el de youtube otro concepto básico que tenemos que entender es cómo se llaman cada uno de estos elementos y están separados por barra lo podemos ver de aquí de la izquierda donde tenemos la barra de herramientas la parte superior barra de opciones la de arriba de todo es la barra de menú donde tenemos las ventanitas comúnmente como por ejemplo el guardar como que lo tenemos por aquí y del lado de la derecha vamos a tener este sector que se lo llama paneles aquí en la denominación de paneles podemos llegar a confundirnos porque a veces las llamamos como ventanas de hecho para desplegar algún panel en particular tenemos que ir a ventana esto es algo confuso que desarrolla photoshop porque para mí aquí tendría que poner paneles y llamarlo de una manera única porque los primeros pasos que damos en este programa cualquier cosa que está fuera de su lugar puede asustarnos para decir no utilizo más el photoshop por lo que bueno si quieres abrir alguna panel en particular vas a ventanas y por ejemplo vamos a ir a acciones que me va a abrir el panel de acción o la ventana de acción e incluso si quiero cerrar este panel o esta ventana también photoshop lo llama pestaña como para hacerlo un poquito más complicado si nosotros apretamos el botón derecho podemos ver que dice cerrar cerrar el panel pero aquí en la parte de abajo dice si tienes más de un panel en ese recuadro lo denomina como grupo de pestañas que son varias por ejemplo aquí tenemos uno que abro este tenemos acá dos pestañas o dos paneles o dos ventanas apretó el botón derecho y si cierro grupo de pestañas me va a cerrar las dos directamente hasta me desaparecen de aquí y esto es una manera como está contraída y como está desplegada no quiero enfocarme demasiado en esto porque en el capítulo 1 del curso de photoshop de 0 a 100 ya lo vemos con mucho detenimiento y vemos cómo guardar un espacio de trabajo lo vemos bien enfocado así que te recomiendo que lo visites es un capítulo gratis es un vídeo que lo puedes ver sin ningún tipo de problema concepto 4 conexiones entre elementos todavía no estamos viendo nada de siquiera a editar estamos conociendo un poco lo que es el entorno de photoshop para tener bien en claro todas estas zonas y luego poder editar con un poquito más de información igual siempre los vídeos yo te voy mostrando paso por paso qué es lo que tienes que ir haciendo las conexiones que tenemos van a ser la barra de herramientas con la barra de opciones si por ejemplo tengo la herramienta selección las opciones que me aparecen son en función con la herramienta elegida lo mismo si por ejemplo elijo la herramienta tampón de clonar muy conocida la barra de opciones va a tener opciones dada esa herramienta por ejemplo colocar un muestreo de capa actual o capa actual e inferior otra conexión que también disponemos son las capas con las propiedades cuando tengamos una capa por ejemplo de texto vamos a colocar una con un texto y escribir luna las propiedades que yo ahora no las tengo abierta así que es un buen momento para mostrarte cómo abrirlas voy a ir a ventana propiedades a mí me va a abrir el panel propiedades y aquí vamos a tener las propiedades en función del texto como por ejemplo el párrafo ponerlo centrado o hacia la izquierda o cambiar el color por ejemplo vamos a poner un color rojo lo que nosotros deseemos si elegimos por ejemplo una capa como esta vamos a tener opciones ya no detectó sino en relación a la capa fondo que tenemos aquí bloqueada photoshop es un programa que trabaja con capas que son las capas yo voy a tomar objetos de aquí de mi mesa para que te lo pueda mostrar mejor acá tengo un ratón y acá tengo un celular las capas en el photoshop se ven representadas de esta manera de forma vertical digamos o sea tenemos una capa abajo y una capa arriba y en nuestro lienzo de trabajo donde vemos el resultado esto va a estar colocado algo así la que estaba abajo ahora va a estar atrás la que estaba arriba ahora va a estar por delante sin photoshop yo tuviera esto al revés en las capas lo tuviera el mouse abajo y el celular arriba como esto se va a colocar así el mouse no se va a ver porque el mouse va a estar por detrás y la capa va a estar por delante es tan básico como que materia no pasa materia digamos entonces lo que podemos entender de esta manera es que las capas van a ser como si fueran capas de una cebolla de la misma manera y hay distintos tipos de capas tenemos algunos ejemplos como la capa ráster ráster es la denominación de cuando una imagen tiene píxeles una fotografía es un buen ejemplo una imagen ráster que cuando le das mucho zoom se ven esos píxeles los cuadraditos está hecha con varios píxeles entonces vamos a verlo aquí tenemos la luna es una capa ráster en este momento está bloqueada porque es la capa de fondo la voy a desbloquear y si voy a las propiedades voy a tener propiedades en base a una capa ráster como por ejemplo cambiar el ancho el alto y un montón de opciones es una fotografía básicamente otro tipo de capa son las capas de texto donde tenemos en propiedades como vemos aquí todas las características para cambiar sus propiedades tenemos una capa adicional que son las capas formas la herramienta rectángulo es la forma más conocida digamos puedo crear un cuadrado por aquí y esta va a ser una forma donde tenemos también varias propiedades como por ejemplo el relleno vamos a cambiarlo a un celeste y un montón de otras características que no viene el caso podemos ver que en la ventana o en el panel capas se pueden distinguir muy bien cada una de estos tipos de capas la última capa que vamos a ver hoy es la de capas de ajuste que está la tenemos aquí mismo por ejemplo crear una capa de ajustes de tono y saturación le vamos a colocar un colorear y subir la saturación y esta capa de ajuste va a estar afectando a todas las capas inferiores ya podemos ver que tanto al rectángulo a la luna como a el texto luna si yo colocara el rectángulo por arriba no va a estar afectando la capa de ajuste tono y saturación este rectángulo o cualquiera de las otras formas o trazados se lo denominan vectores comúnmente y es en lo que menos se especializa photoshop por lo general para utilizar formas o vectores lo más común es utilizar el adobe illustrator el corel o un montón de otros programas que ahora no se me vienen a la mente photoshop utilizando formas es como por ejemplo un avión yendo por tierra puede rodar por tierra lo puede hacer pero es bastante torpe concepto número 6 es el de las máscaras esto es muy importante porque las máscaras nos permiten mostrar u ocultar el contenido de la capa sin que se pierda sin la necesidad de borrar píxeles o arruinar la imagen simplemente estaríamos ocultando y trabaja de una forma muy sencilla lo blanco muestra lo negro oculta si tenemos un gris perfecto justo entremedio del blanco y negro se lo llama gris al 50% estaría haciendo una transparencia de un 50% y esto lo podemos ver muy fácilmente en las capas de ajustes aquí ya tenemos una máscara colocada pero vamos a trabajar con el rectángulo que va a ser más fácil de entender colocó una máscara la máscara está vinculada al rectángulo no importa qué tipo de capa es de texto de lo que fuere y si yo tomo un pincel blanco convencional cuando pinte no va a hacer nada porque tengo que pintar de negro la máscara está completamente pintada de blanco por lo cual se muestra en todos lados si yo pinto con la máscara seleccionada de negro voy a ocultar pero no borrar simplemente estoy ocultando si yo apretó mayúscula sobre la máscara puedo ocultar la función de la máscara y veo que el rectángulo sigue estando ahí en ningún momento borré absolutamente nada entonces vamos a mayúscula nuevamente sobre la máscara si yo pinto de blanco ahora sí puedo traer nuevamente los píxeles visibles y lo mismo pasa con la capa de ajuste en una capa de ajuste la máscara actúa de la misma manera lo que está pintado de blanco muestra la capa de ajuste o sea tono y saturación y si pinto de negro voy a volver al color original séptimo concepto básico de photoshop es que está orientado a trabajar de forma no destructiva tenemos un excelente ejemplo con el concepto anterior en donde estábamos trabajando con máscaras donde en vez de borrar los píxeles por ejemplo de una capa raster de una capa de imagen le colocaríamos una máscara y podríamos pintar de negro para ocultar y no estar eliminando píxeles esto me va a permitir el día de mañana en el futuro cuando yo guarde este proyecto siempre poder volver a los pasos atrás o sea poder volver a los píxeles originales a verlos de la misma manera hay otras cosas un poquito más complejas que yo no lo voy a estar mencionando en este vídeo porque quiero mantener lo básico para principiantes que es el de objeto inteligente los objetos inteligentes te permiten utilizar filtros inteligentes que de la misma manera vas a poder siempre modificar las propiedades de ese filtro para volver tus pasos hacia atrás además photoshop cuando realiza alguna actualización siempre piensa en este concepto de trabajar de forma no destructiva por eso hacemos mucho hincapié en esto concepto número 8 la configuración inicial no utilice photoshop sin antes configurarlo de forma básica y para eso te voy a dejar un vídeo arriba a la derecha para que puedas visitarlo ya que ahí lo vimos no tiene sentido que lo vuelva a repetir ahora configurar photoshop para que funcione de manera óptima es fundamental concepto número 9 las herramientas físicas de trabajo los dispositivos que utilizamos para editar en photoshop lo básico claro está que es el teclado de tu computadora y un mouse idealmente un teclado de computadora debería de ser mecánico por lo menos eso en mi opinión aunque en este momento no estoy utilizando un teclado mecánico pero ya haremos un review acerca del mismo y cómo utilizarlo mejor para diseño y en cuanto al mouse podemos utilizar el mouse no tenemos ningún tipo de limitación mayor pero lo ideal es utilizar una tableta digitalizadora como por ejemplo la que estoy utilizando yo pero puede ser cualquiera la tableta digitalizadora lo que me permite es tener una precisión mayor porque estoy utilizando un lápiz básicamente ustedes logran en mis vídeos y también tiene como por ejemplo acá en la punta detector de sensibilidad por decirlo de alguna manera en donde cuando aprietas más fuerte o más despacito hace cosas distintas como por ejemplo puedes configurarlo para que cuando aprietas más fuerte tire más tinta y cuando aprietamos despacio tiene menos tinta si quieres ver la diferencia fundamental entre tableta digitalizadora y mouse te voy a dejar un vídeo arriba a la derecha para que puedas visitarlo y si quieres saber qué tablet estoy utilizando te dejo el link de amazon en la descripción concepto número 10 y último quienes utilizan photoshop diseñadores en general por supuesto fotógrafos si necesitas manipular una fotografía siempre vas a recurrir a photoshop u otro programa de manipulación de imagen similar por supuesto ilustradores se puede utilizar para dibujar y de hecho puedes configurar un espacio de trabajo para dibujar bastante bien aunque también hay programas que son dedicados exclusivamente para ilustración que yo no soy un especialista en ilustración en la materia así que tampoco te voy a poder recomendar mucho más de esto programadores como por ejemplo un programador full stack muchas veces hay programadores que desarrollamos a pulmón y no solamente hacemos la parte de código sino también por ejemplo si estás desarrollando una página web necesitas editar una fotografía para tu página vas a pasar probablemente por el photoshop es algo muy común es más yo aprendí a utilizar photoshop con programación web y no con fotografía y lo último a tener en cuenta como dije antes photoshop es una herramienta de manipulación de imagen pero principalmente para imágenes raster que también te permite vectorizar o sea si photoshop permite vectorizar te voy a dejar un vídeo arriba a la derecha explicándote lo con más detenimiento pero si lo que vos querés es vectorizar te vas a ir más un illustrator o un corel digamos así como si tenemos que decir que es la máxima de photoshop es para fotos y la máxima de illustrator o corel es para folletos banner cosas por el estilo que vas a poder utilizar vectores que los doctores lo que te permite es hacer un zoom al máximo sin perder calidad de alguna manera explicado así muy por arriba muchas gracias pixelados y selectores de patreon y paypal es por el aporte de todos ustedes que yo puedo seguir subiendo vídeos cada día eso es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado hay muchos vídeos complementarios en el canal acerca de los primeros pasos que uno da utilizando photoshop cuando uno es nuevito por decirlo de alguna manera no tiene nada de malo ser y todos fuimos newbies en algún momento de nuestra vida y somos newbies en un montón de otros aspectos que estamos aprendiendo o sea no tiene nada de malo simplemente quizás entender un poquito más los conceptos básicos de este vídeo te va a hacer tener reforzada la forma en que luego vas a ver el resto de los vídeos de mi canal de los tutoriales entendiendo más qué parte es qué parte y qué cosa es para qué cosa si te gustó este vídeo compartilo eso lo que más me ayuda es que compartas este vídeo en todos lados whatsapp en donde vos quieras pero compartilo como un loco nosotros nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y